Andrea, ya aquí, ¿cómo están? Gracias, como siempre, por recibirnos. El próximo viernes habrá una actividad muy interesante, abierta al público en la Casa de la Cultura. Por eso venimos para aprovechar esta oportunidad e invitar a los vecinos de Ramírez. Exactamente. Primero, bueno, agradecerles que vengan a preguntarnos sobre esta actividad. La verdad que, nada, nos da mucho orgullo poder brindarla. Como dijiste, es el viernes 27, a las 4 de la tarde, en la Casa Municipal de la Cultura. La hemofilia está destinada a los estudiantes y comunidad universitaria de la Facultad, pero también está abierta al público, a los profesionales de la salud y a toda la persona que le interese escuchar sobre esta patología. La hemofilia es una enfermedad poco frecuente y, por lo tanto, muy poco conocida, pero que es sumamente importante que en algún momento escuchemos hablar de ella. Así que, bueno, están todos invitados y ojalá podamos contar con su presencia. Claro que sí. En pocas palabras, profesora, contanos qué es la hemofilia para motivar a los vecinos de Ramírez que desconocen, como decía Andrea, de qué se trata, para que se acerquen a la Casa de la Cultura. La hemofilia es una enfermedad poco frecuente, como decía Andrea, y básicamente es un trastorno de la coagulación de la sangre. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, la jornada se denomina Hablemos de Hemofilia, y como bien decía, ella está destinada a todo el público en general, a los profesionales de la salud, profesionales que trabajan en distintos laboratorios, también técnicos, bioquímicos y demás. Vamos a contar con la presencia de gente que viene de afuera a disertar. Después Andrea te va a comentar bien quiénes son. Vienen de la Fundación de Hemofilia, vienen del Hospital San Roque, también de Paraná. Así que, bueno, va a ser una jornada que esperemos contar con la presencia de mucha gente que le interese este tema. ¿Tiene un costo? No, es totalmente gratuito. Sí, es totalmente gratuito. Nosotros vamos a estar entregando un certificado a la gente que asista. Así que posiblemente vamos a estar enviando un formulario de inscripción, más que nada para los estudiantes y los profesionales de la salud que después requieren ese certificado, ¿sí? Pero la jornada es totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad. Bien, quienes están vinculados seguramente con la salud ya tienen alguna idea de qué se trata, pero es importante esto que comentabas para la comunidad en general, ¿no? Para saber diagnosticar e iniciar un tratamiento adecuado. También es muy importante contar con información. Exactamente. Justamente de eso se trata y por eso organizamos esta jornada para que la gente que se interese y quiera saber del tema pueda acercarse y obviamente hacer sus consultas también y poder evacuar sus dudas con respecto a esta enfermedad, sí. Nos decían aquí en la facultad que son profesionales muy prestigiosos los que vienen el próximo viernes para dictar este taller. Sí, exactamente. Como bien dijiste, ese es un punto importante que la mayoría de los profesionales de la salud escucharon muy poquito en sus carreras hablar de hemofilia. Por eso también hacemos hincapié en que participen de esta charla todo el que pueda. Vamos a contar con la presencia de una persona que está a cargo de odontología de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires, la doctora Miriam Parreira. Y va a venir del Hospital San Roque la doctora Renata Dugo, que ella es oncohematóloga pediátrica y que está a cargo de las personas que se atienden ahí, que tienen esta enfermedad. Y además una persona que está a cargo del Comité Federal de Desarrollo de la Fundación de la Hemofilia, Andrea Robert. Así que, bueno, esperamos que puedan participar. Va a haber un momento donde se le puede preguntar a los profesionales lo que quieran. Así que, bueno, como dijo ella, vamos a brindarles un formulario de inscripción a las personas que quieran participar, como para contar con los datos que se requieren para la certificación. Y además como para tener una idea más o menos de con cuánta gente podemos contar. Bien. ¿Y el público en general que quiera asistir debe también visitarlos aquí previamente, si es posible? Si es posible, sí. Si no que se acerquen ese día, no hay ningún problema, porque la idea es que todo el que tenga ganas pueda ir. Así que, bueno, cualquier cosa pueden llamar al teléfono de acá, que es 4901662. Estamos de 13 a 20. Si quieren algún otro tipo de información, nosotros se las podemos brindar. Una acción más hacia la comunidad. Ya que hablamos, hoy hablamos, mirá, del test de Graham y la campaña que se está realizando para niños de 2 a 8 años, los talleres deportivos y culturales que están dictando también para la comunidad y ahora esto, que es tan importante. Realmente, felicitaciones, se están haciendo muchas cosas para la ciudad de Ramírez, para la que están trabajando en realidad, donde están prestando este servicio. Sí, totalmente. Gracias, Claudio. Pero la verdad que sí, estamos trabajando, nos gusta brindar a la comunidad la posibilidad de acceder a este tipo de información, este tipo de campaña, todos los trabajos que hacemos de extensión, todo lo que hacemos fuera de la facultad, siempre muy grato y sí, la verdad que sí, nos hace bien a nosotros y, por supuesto, siempre pensando en la gente. Gracias. Viernes 27, 4 de la tarde, entonces. Exactamente. Los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.